muy buenas dar metaleros aquí estamos en un episodio de mazcachapas el pie verde y como estamos aquí en la hacienda dorada y tenemos que estar muy cuidadosos para que no nos pille nadie estamos aquí tenemos que hablar en silencio y una polla vamos que no que tengo una mala hostia nada más empieza el vídeo he grabado tres veces este vídeo porque sí porque soy más tonto que los cojones de un obispo resulta que llega hasta el piso anterior me han pillado y iba grabando conforme avanzaba pues en una de esas he guardado encima de la que estaba guardada cuando me han pillado entonces he tenido que volver a empezar de momento aunque sea durante un gato hemos puesto el auto guardar o sea no solamente darle al f5 iremos grabando sino cargaremos manualmente y nada vamos a ver si esta vez no sale de la jugada he mandado a eric a su casa porque no me pilla más el pregonel y nada vamos a darle vamos a entrar como los toreros por la puerta a ver cuántas gantulas dejamos porque por la otra está muy vigilada lo he intentado y me pilla hay un tío con un gachado en manos de ajo a ver a ver chaval bueno ya estamos dentro guardado automático vale ya sé más o menos por donde tengo que subir está muy jodido me ha pillado un tío detrás de un armario y Bien, vamos a ver esto aquí. No va a perder mucho el tiempo en robar y historias, yo quiero hacer lo que tengo que hacer y como me pillen me joderán y tendrán que volver a empezar a pagar por lo tanto, pasando. Haga el arco. Ahí se va a hacer ya. Hostia. Va, pilló. Es el que estaba durmiendo. Tengo que... A ver si despacito no me pilla. Vale. Ups. Y se cae ahí. A ver, ahora es que estamos aquí. Fuerte. Me han pillado. Esto le da igual que vean. Me han dicho que se me pilla que le da igual que es así. Si no me pillan los otros de atrás. Que me han pillado. Ni se te ocurra. Mercenarios inútiles. No esperaba que Maben o Mercer me dejaran sin castigo. Pero no tenía elección. No puedo. Si lo hago, me cortarán la garganta. No te creo. No es tu estilo. No te creo. A ver qué sabes hacer. ¿Eh? ¡Oh! 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 No creo que una daga o algo. Es que eres un nota, macho Eres un puto notas No me ve No me ve Ahora sí No Yo te hago nada Vale, echaré ya no la hago nada A ver si ya aquí hago nada No quería coger el pico y la mía me coje A ver mayo A ver, vaya, me estoy contento, ¿sabes? Y si he probado a robartela Ya está Apañado Ahora vamos a lavar Yo te voy a dar sigilo Okay ¿Hay alguien ahí? No, estoy en silencio porque estoy nervioso Y por aquí no es Ay no, es por aquí Es en el piso de abajo Si de todas formas abajo me van a pillar Y ahora ha pillado por los dos lados Menos mal que guarda Cuidado ay paciencia que te que me voy por aquí ole que listo que eres ay 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 no no pensaba que tirando una flecha el tío igual me había oído el ruido pues no oye que te ven por el culo ¿sabes? no se puede ya la fuerza a la mierda ya si yo estaba arriba me la voy a pillar o sea que por aquí te voy a entrar pero ya veréis ahora ya no hay que parecer que hay escribientes no hay que parecer que hay escribientes oh estamos acá cojones bueno señores ahora es dinero con pleno qué malas almñas Gracias. A ver si tengo antorcha. A ver si. Detectado. Si. Joder que deben por el culo. Vamos a tomar las almenas y puedo. Es que esta clase de ladrones no es mi plaza. No es la mía la de guerreros y jacudi. Pero bueno. No habrá que aprender algún día. Mira. Bueno, pues ya nos hemos escapado Sé que no estoy haciendo las cosas como tenía que hacerlas, pero vela, vela, que he grabado tres veces este vídeo No sé si puedo viajar ya Además, eso es lo que te digo, quería hacer un personaje también que no fuera un ladrón perfecto Un asesino perfecto Quiero hacerlo también un poco patoso No patoso, pero es que ya me han pillado en dos millones Bueno, la cuestión es que veáis Es que veáis cómo va la historia Y esto se ha quemado Yo no he avisado las cosas con ella por ahora Pero ya te puedes olvidar de tu parte Al menos recordaste una de las dos cosas que te había pedido Déjame ver ¿Aringoz ha vendido brillo dorado? ¿En qué está pensando ese idiota? No tiene ni idea de cómo se enfurece Maven cuando la dejan fuera de un negocio Pero estoy seguro de que lo averiguará Si al menos este pergamino tuviese el nombre del comprador en lugar de este extraño símbolo ¿Alguna idea de qué puede ser? Maldita sea Bueno, lo comprobaré con mis fuentes y hablaré con Mercer Pero por ahora vete a hablar con Maven Espino Negro Preguntó específicamente por ti No te emociones tanto No es una visita social Se trata de negocios Vale Qué Maven de mí Eso es entre Maven y tú Y prefiero que siga siendo así Limítate a escuchar y a cerrar el pico Y te irá bien Vale Pues nada, me he quedado sin cobrar por cagarla Pero bueno Que después de tres veces grabando el vídeo Que le den por culo Vale, claro Pues bueno Siento que no hayan salido las cosas como han salido Pero han salido Antes que hemos hecho la misión Y nada Esta vez Si os gusta Os agradezco más Me poned un like Que os suscribáis Y lo dicho Ser malos Y larga vida Al rock and roll